Hola que tal gente como estan y bueno bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal en esta ocasión tenemos unas partidas de jason free day de 13 y bueno pues en esta ocasión nos tocó ser jason una vez mas tenemos al jason de la parte 6 jason live de esa parte de esas películas legendarias de free day y pues bueno pues ya tenemos aquí a la primer víctima de esta partida ya tiene rato que no jugaba nada de free day y últimamente como hemos escuchado rumores de que posiblemente éstas sean las último el último mes puesto que en febrero ya estaría dándose por muerto este juego ya no tendría servidores dedicados ya prácticamente lo dejarían ya morir ya no le van a meter mano ya no le van a modificar nada todo está cancelado debido a los problemas legales que enfrentó el año pasado y pues bueno dando como resultado que el creador del nombre de jason de lago cristal de pamela borges pues ganara el pleito legal pues prácticamente dejó desamparado a mucha gente bueno más que nada los que tenían los derechos tanto del juego como de los derechos de las películas porque pues no se puede hacer absolutamente nada sin el consentimiento de esta persona pero por lo menos vamos a ver que tal va pues bueno lo comentábamos con amigos que por qué no cambiar el nombre del juego debido a sus problemas legales y que no podían hacer nada y que ya tenían muchas cosas preparadas o bueno tenían en mente prácticamente para el juego para mejorarlo y cambiar el nombre al personaje sé que igual es algo loco pero le hubiera dado mucho de hecho le hubiera dado otro giro por completo al juego dejar todo igual simplemente cambiamos el concepto o el nombre del asesino ponemos asesino y listo killer y al pues a Pamela Borges igual no la podemos nombrar le ponemos además madre o la madre y listo ¿no? o sea no había que cambiar gran cosa igual incluso también el título lo pueden modificar dar otro giro y se acabó ¿no? pero bueno what? what the fuck se buggeó aquí el carrito salió disparado el gordito adiós estoy jugando en partida con compañeros igual por eso los dejé reparar el auto y pues ya se iban se iban unos compañeros míos pero bueno se buggeó el auto y pues bueno todo se fue al carajo pero pues así les decía pues prácticamente se podía haber hecho eso un Shakan radio prácticamente el nombre a todo o a esos conceptos del lago cristal porque también él es dueño de todo eso de esos conceptos o de esas ideas nombre de Jason, nombre del lago cristal este campamento cristal Pamela Borges y demás ¿no? cambiándole eso el juego podría seguir funcionando pero bueno quizás también pusieron por ahí unas trabas y este juego también estaba ahí en ese mes cuido junto con varias este productoras de cine o Paramount Pictures o New Line Cinema que últimamente tenían los derechos de Jason y pues prácticamente todos sus proyectos se vinieron abajo se ha hablado de una nueva película y pues gracias a este señor igual pues bueno él es el creador y todo ¿no? pero pues la neta acabó sepultando pues el concepto o la idea de Jason como tal porque incluso este personaje que nosotros conocemos de la máscara de Hawke y demás él no creó ese concepto él creó el nombre y es lo que se pelea y bueno eso es un desmadre pero bueno vamos a seguir con la partida ya vamos a dejarnos de dramas ya al fin y al cabo este juego ya va a morir por eso pienso hacer varios gameplays antes de que termine por completo este juego de hecho también tengo por ahí pendiente de lo que son las misiones los capítulos estos que agregaron a la modalidad una modalidad sin línea bueno sin líneas pues también igual no los he subido porque igual también youtube por ahí me los reporta por las muertes muy violentas que presenta el juego alto contenido violento pues bueno pues vamos a quitar de que por ahí llega un videíto y voy a subirlas el auto guiado ahí está ya este están armando el otro coche de mis compañeros el azul para igual llevárselo ya de una vez nos queda por ahí matar a uno que otro que me van dando piñatazos allá bueno no lo puedo agarrar hay lag ahí está otro más quedan uno nada más uno nada más los demás son mis amigos hoy está Sebas Black está Altenas y pues un terminal también que está jugando solamente queda este Harvest de repente vienen lags estamos en el servidor creo que en el API pero aquí estamos en un servidor diferente al que comúnmente conectamos y hay ciertos servidores en los que lag también se ve presente no a todos los jugadores de edad de repente simplemente son algunos quizás es por la distancia de los servidores no sé a qué se deba pero pues bueno mientras podamos jugar lo más que se pueda pues a ver es una lástima que un juego tan prometedor bueno que en un inicio si prometía bastante pues muera de esta forma la verdad es una lástima pero pues qué podemos hacer y pues también en otras noticias por ahí voy a estar subiendo más contenido de Fortnite últimamente no he hecho partidas por ahí voy a subir uno que otro material espero mañana ya estarlo subiendo también y la próxima semana igual también subir Free Day subir otro de Fortnite entonces para eso esos proyectos tengo para ahorita para este finalizar el mes con Super Mario otro episodio de Super Mario que también igual tenemos la saga pendiente tengo por ahí también pendiente Ninja Gaiden también lo dejé guardado guardado la partida y ahí está moviendo el próximo el otro corro perdón ya se va queda solamente un un personaje creo que lo van a atropellar vamos a ahora por aquí para ganar más puntos ya se van creo que ya lo atropellaron si ya ya murió ya se van vamos a vamos a simular un poco para que no se vea tan tan obvio que son mis amigos voy a teletransportarme para allá y tratar de pararles el auto así que pues vamos hacia acá aplicamos el shift nos paramos ahí bueno ya ahora si ya vayan se vea tan obvio se andan pegando de piñatazos el ala sale un cuchillazo órale ya estaba arriba perfecto ya esta partida pues fue algo leve tocó ser Jason yo quería ser bonito pero bueno ahí está buena partidita 3 de 8 ok está bien y el otro que atropellaron ellos pues ya era el cuarto 4 de 8 este Jason fíjate que me gusta mucho me gusta por el tipo de Jason que es es de los más altos y se ve imponente se ve así ensangretado se ve muy muy imponente y si le pones el machete que es como debería de aparecer porque es el machete que usa en la película es más largo que cualquier otro de otras partes si le pones el machete a otra parte no se ve tan grande como como es en la parte 6 entonces eso también me agrada igual le he puesto las armas que deberían de llevar los Jason de acuerdo a las películas porque tienen armas que en el caso pero bueno ok vamos a iniciar esta partida ya como monitor vamos a tratar de armar y buscar a ver si podemos sobrevivir tengo la gasolina ya me voy a poner a armar igual por aquí vamos a ver si encontramos algo más pero no no hay nada ya nos llevamos un sprite vamos a ya saben a buscar armar el coche lo más rápido que se pueda encontramos fusiles por ahí en el transcurso de la partida ya la hicimos ya tratamos de llamar a la poli y esperamos a escapar bien aquí con la fox hit reparamos segundos por 3 es buena repararnos la fox hit también tiene cierto pues corre corre decentemente no es muy rápida pero bueno eso sí para pelear contra Jason no sirve ni un carajo teniendo bate teniendo hacha le pegas no estoneas al primer golpe muchas veces no sucede nada simplemente rebota el golpe a Jason entonces prácticamente la fox hit es un personaje para construir y para tratar de escapar medianamente nada más enfrentar a Jason con fox hit no es muy recomendable y de hecho no lo vamos a hacer vamos a tratar de armar lo más que se pueda en esta partida estoy jugando con mi amigo Sebas no estoy jugando con con mi otros demás este compañeros ni con Alan creo solamente estoy con Sebas entonces este aquí el plan era construir y y armar rápido y escaparnos pero bueno en el transcurso a la partida se dan algunas situaciones y se nos empieza a decir que busquemos matar a Jason y para matar a Jason pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de mira aquí encontré las llaves ya es tratar de quitarle la máscara una vez quitamos máscara y llamamos a Tommy Jarvis vamos a empezar el procedimiento ya para matarlo que es ir por el suéter y esperar a que venga el Jarvis obviamente uno de nosotros tiene que morir sacrificarse para tratar de ser Jarvis y que podamos matarlo aquí obviamente me dice Sebas que él va por el suéter entonces entonces va a ser voy a ser yo el que me voy a sacrificar para tratar de regresar como Tommy Jarvis y poder ejecutar a Jason prácticamente eso es todo lo que se tiene que hacer en una partida para lograr el objetivo en caso de que no se pudiera matar a Jason porque a veces no resulta se buguea esta cosa o quien sabe que pasa pues vamos a huir ya sea por el auto o por fusible ahí está Jason ahí están tratando de pegarle ya para quitarle la máscara así que vamos a ir con ellos para empezar a tratar de herir un poco más a Jason ahí está la bienvenida a Jason un buen golpe de milagro lo estuñó venía directo hacia mí pensé que me iba a agarrar primero pero bueno vemos por ahí que tiene un poco un poco pososo este Jason a lo bueno la persona que lo está utilizando es un poco inexperto al parecer va bien uu ya lo se le va a escarar así en bolita pues es un poquito más fácil quitarles más caras y demás quitarles más caras no lo veo no lo veo no 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 bueno pues vamos allá vamos a tratar de que me mate aquí se va me está diciendo ya que me suicide entonces voy a la ventana a salir para que me hiera rápido y pues ya me muera ¿no? o igual y con Jason buscarlo para que me mate aquí voy a dejar tirar las llaves para regresar y agarrarlas voy a quitarme todo ya me cubre voy a buscar a Jason para que igual me mate ya rápido a ver si regresamos como Tommy Jarvis ahí viene después vamos a a esperar a lo que me mate vamos a matar no pueden ni agarrar agarrame Jason mátame ahí está perfecto ah que hacen me salvan Dios yo no quiero que me salven quiero que me maten no inventes voy a volver a entrar y salir ya mátame a ver qué pasa ay estoy herido perfecto ahora voy a salir otra vez a ver mátame eso pégame pégame what eso bubeó no me puede pegar no me pega genial estoy bugeado creo ahí salió órale ya mátame bien perfecto eh mataron a otras personas pero se fueron de la partida entonces no regresaron como Tommy Jarvis entonces tengo muchas posibilidades de regresar yo como Tommy Jarvis ya sea ahorita directamente que ya entre o espere a que muera alguien más para poder regresar pero no efectivamente me dan a Tommy Jarvis enseguida nadie más ha muerto entonces regresamos directamente como el héroe Tommy Jarvis y pues ahora sí parece ser que vamos a ir tras Jason para matarlo ahí me estoy comunicando con con Sebas nos está diciendo que va por el suéter el suéter está al parecer a las orillas sacarlas afuera del mapa en esta parte de abajo así que pues igual vamos para allá yo digo que está del otro lado del lado derecho del mapa en ese pequeño como agujero que hay acá así en un brazo de ese pedazo del mapa entonces este pues vamos a buscarlo vamos a ver qué onda Jason no se las huele todavía igual piensa que yo soy un inexperto que me mató fácilmente de hecho pues no se las huele que me deje matar ¿no? entonces este pues vamos a aprovechar eso que nos subestime y ahí entró a la casa Sebas encontró la casa allá abajo está ahí vamos a tratar de llegar lo más rápido que se pueda porque obviamente si Jason se da cuenta que entraron a su casa porque avisa a la madre entonces va a ir hacia allá y puede matarlo entonces ahí va mira el pendejo se le transportó también muy lejos se ve que no sabe jugar ahí está yo le estoy haciendo señas a Sebas ya ven por acá vamos sobre la carretera entonces vamos a tratar de matarlo a ver dame la chan voy a soltar esta onda a ver ahí está ahora sí viene 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 aquí el problema que tuvimos fue que le disparó hay que esperar no sé no sé que se deba es un bug o quien sabe que relajo el caso es que después de que se le pega a Jason no sé por qué se abuquía el suéter aquí lo vamos a ver rebotan los golpes no se hinca ahí se como que se quiso hincar pero no no sin cop se buggeó el suéter o se buggea a Jason no sé el caso es que nunca debes de tumbarlo y después de ahí activar el el suéter tienes que dejarlo caminar un tramo para evitar que se que se bugge por qué no lo sé no lo sé la verdad es un es una jalada eso pero así pasa o así ha pasado lo he visto en otras partidas y prácticamente tienes que hacer este procedimiento no lo sé porque que se deba pero le di tres golpes al Jason y en ningún momento se arrodilló pero bueno entonces vamos a activar el plan B ahí se llevan el coche de las cuatro puertas no inventes y nos dejó aquí varados este cabrón yo no la verdad no sé por qué si sean muy miedosos o qué pero el caso es que si tienes la posibilidad de ayudar a uno de tus compañeros en la partida pues hazlo no no te cuesta nada ayudarlos obviamente te dan puntos por ayudar a los demás pero pues bueno le pegó y mira no le hizo nada no inventes una madera para qué carajos una madera no lo voy a agarrar bien compañero vamos a vamos a tratar de de huir no va a quedar de otra más que reparar el teléfono si es que encontramos el fusible porque no sé dónde está la casa del fusible está por el medio del mapa entonces la neta va a estar difícil sobrevivir a esto por tiempo vamos a ver que de para todo esto se va a estar buscando el fusible pero pues dudo que encuentre algo a menos que esté tirado ahí por ahí el mapa el que se haya ido lo haya lo haya dejado tirado por ahí entonces pues van a reparar ahorita el teléfono ahí viene atrás de mí otro compañero vamos a reparar el teléfono y ahí está perfecto ahí se va ya a encontrar el fusible y lo puso entonces ahora sí va a ser a esperar cinco minutos con Jason atrás ah no ya se le soltó tiene navaja perfecto pues vamos a huir ahí lo siento compadre no me puedo arriesgar yo voy a buscar sobrevivir voy a buscar por ahí algunos que otros ítems una navajita que pudo encontrar mira por acá a ver la máscara bueno a ver qué pasa bueno ya pasamos a la parte complicada esta parte complicada de la partida por así decirlo te viene ya la parte final prácticamente tratar de escapar eso vamos a ver un poco difícil pero bueno vamos a tratar de hacerlo Jason está medio mencito bueno es tan tan fuerte tan experimentado más bien para ya ver qué trae acá una navajilla una navajilla uy uy casi cae una trampa no la había visto uff Jason sigue aferrado con aquel cuate de allá abajo tengo la cima por él la neta me hubiese encantado por él ayudarlo pero si algo he aprendido en este juego es que prácticamente tú tienes que salvar tu propio pellejo no hacerte el héroe a veces hago cosas que no debería como poder ir a ayudar por ahí pues igual esto se trata de ayudar a los demás pero esta vez no esta vez quiero escapar sobre todo porque es un gameplay para grabar entonces voy a tratar de permanecer con perfil bajo vamos aquí a poner un trapo de oso para que nos dé tiempo si entra por ahí Jason voy a ver si las evas que es venga para acá subo a esta cabaña para estar cerca de la salida este es un punto en el cual puede ser como referencia para 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 ir hacia cualquiera de las dos salidas dependiendo de donde salga donde salga la policía bueno hacia el carro de la policía aquí me da una navaja Sebas trae dos navajas el cabrón bueno vamos a esperar acá Jason y aquí creo que está matando al compañero de allá abajo lástima la verdad si me hubiese gustado ir a ayudarlo pero no me podría arriesgar a hacer eso menos sin navaja y ha herido ese Jason tiene agarre entonces no debo de confiarme hay lag de repente pero se puede jugar no hay problema vamos a esperar a que se acabe el tiempo vamos a esperar viene para acá Jason la llave y la batería está retirada estaría bien ir por eso pero vamos a esperar estoy bailando tranquilo porque viene Jason ya en camino ha sido un poquito complicado como va a ser un poquito complicado pues hacerme la idea de no jugar playday porque pues ya no se va a poder y sobre todo la gente que comparamos el juego que onda es triste la verdad es triste un juego que así quiero mucho que fue así algo que quise siempre jugar y pues bueno la oportunidad pues está cancelándolo pues ya nipex fue divertido mientras duró esperemos que próximamente hagan algo mejor una empresa que que tenga los derechos y sobre todo que sea de buena buena reputación para que podamos tener más juegos como este mejor eso what no manches me aplicó el agarre de Jedi ya me iba bueno ya nipex vámonos la policía está para acá no me gustó que quemara mi navaja ahí le apliqué la de escaparme por un costado y me agarró como a 3 metros no me quiero ir así así que pues vamos a esperar acá darle un golpe aunque sea que se lleve un recuerdito mío vamos a esperar acá viene 10 horas se quedó atrasado ahí viene atrás de muévete muévete ahí lo tenemos enfrente al Jason bueno de hecho no es Jason es Roy Roy Gorns pégale el Galipi le empezó vieron que el Galipi en la primera no le dio o quien sabe no le estuneó hasta la segunda diciendo Harvest con bate cuidado ahí mira lo manches no le dio de teletransporto bueno vamos a darle otro golpecillo el Joker bajo todo no madre de teletransporto ¿por qué vas a morir? ¿por qué no 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 chaval tengo que dar otro golpe antes de irme igual no 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 esperarlo bésame trasero por dentro mi rubio trasero mi güerito trasero uuuy otra navajazo quiero pegarme e irme con bailando ¡Pégale! ¡Eso! ¡No manches! ¡Me rebotó! ¡Pégale otra vez! ¡Eso! Besame. Blanco trasero. Dale un beso. ¡Mua! Ahora sí ya. Vámonos. Ya no voy a arriesgar más. La última y nos vamos. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eso! Vámonos ahora sí. Vamos siguiendo ya. Ahí nos vemos. Vamos bailando agachaditos ahí. Y bueno pues, yo creo que esto va a ser todo. Hasta aquí voy a dejar gameplay. Hemos sobrevivido. Fue una... Pues un gameplay más o menos. Nos divertimos un buen aquí en estas partiditas. Y pues bueno, espero que les haya gustado demasiado el video. Denle like. No olviden suscribirse al canal. Es importante compartir el video para seguir creciendo y seguir creando contenido para ustedes. Me despido. Nos estamos viendo para el siguiente video de esta semana. Mañana domingo estoy subiendo un nuevo video. No olviden compartir. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye. Chau. 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 Chau.